Pues estamos a 10 de junio de 2023. Esto se va a emitir el 14 de junio, que es el asunto que vamos a tratar ahora. Bueno, estamos en Autillo de Campo, provincia de Palencia, aquí cerquita. Y, pues, por cosas de la vida, me contactó Luis hace casi un mes para proponerme un encargo que acepté, por supuesto, con mucho gusto. Porque se trata de esta pintura, que ya he puesto por redes sociales, que es la proclamación de Fernando III como rey de Castilla en 1217. Correcto. He estudiado, ¿eh? He estudiado. Pero, con mucho que estudie uno, nunca va a aprender lo suficiente para superar al maestro. Y hoy, pues, tenemos al, no sé si mayor experto, pero el mayor conocedor, quizás, de todo este tema de la proclamación, de Autillo. Nos va a contar cómo han recuperado, bueno, han recuperado, no, han creado esta fiesta de conmemoración de este relativamente importante hecho. Y, bueno, cuéntanos, Luis, cómo, bueno, qué pasó aquí, por qué celebramos esta proclamación de Fernando III. Y, bueno, vamos a empezar por ahí. Bueno, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y, antes que nada, pues, darte las gracias, tanto por habernos acompañado en la jornada de hoy, como por esta estupenda obra que, la verdad es que yo hacía tiempo ya que quería tenerla. Quería que esta fiesta tuviese su representación en una obra pictórica y, finalmente, pues, ya la tenemos gracias a ti. Y, bien, pues, ¿por qué Fernando III los Santos fue proclamado rey de Castilla en un pueblito de Valencia? Pues, voy a intentar ser breve dentro de que esto es muy complicado porque, encima, como empieces a hablar de nombres, de reyes y de tal, pues, se puede enredar. Pero la cuestión básica es que, a la muerte de Alfonso VIII, en 1214, Castilla queda en manos de su hijo pequeño, Enrique I, que era un niño de apenas nueve años. De hecho, ha pasado a la posteridad como Enrique I el niño. Había dejado claro a Alfonso VIII a su muerte que se encargaría de la custodia del rey, su esposa Leonor, pero ella murió al mes de su marido, con lo cual poco duró esa regencia. Leonor dejó escrito que la regente fuese la hermana mayor de Enrique, que era Berenguela. Entonces, Berenguela fue, digamos, de alguna manera, en esos primeros meses de reinado de Enrique I, en 1214, la reina real de Castilla. Pero, esto duró poco, porque, especialmente, la familia de los Lara, una familia noble, quizá la más poderosa que haya tenido nunca Castilla, se levantó frente a la reina y, presionándola, consiguió que él excediese la custodia y regencia del rey Enrique I. Pero, esto, en sí, decantó, pues, una guerra civil, en principio, solo de tensión y, posteriormente, belicosa, entre los partidarios de los Lara y los partidarios de Berenguela. La reina tuvo que venirse aquí a Utillo, aproximadamente en el año 1215, para protegerse, puesto que temía por su vida. Todavía no era reina, pero bueno, era la reina regente. La protegió el señor de esta villa, que era Gonzalo Rodríguez Girón, a la sazón, mayordomo de Alfonso VIII, y que, posteriormente, lo sería de Berenguela y Fernando III del Santo. Aquí estuvo la reina por dos años protegida, hasta que muere Enrique I, en Palencia, con la famosa... Le cae una teja, dicen que se jugando al tejo... Bueno, fue una muerte extraña, como esta es que hay en la historia, y que se produjo, probablemente, el 25 de mayo de 1217. Con lo cual, los Lara que estaban, en ese momento, asediando este castillo que había aquí en Utillo de Campos, tuvieron que replegarse y llevarse al niño, incluso esconderle, para intentar, primero, salvarle la vida y luego, negar su muerte. Lo cual, lógicamente, los mentideros, rápidamente, dieron cuenta de que el niño había muerto. Esto, probablemente, estamos hablando del 5 de junio de 1217, y la reina Berenguela, en ese momento, casi con toda seguridad, aunque las crónicas no lo recuerdan, fue proclamada aquí, entre el 5 y el 6 de junio de 1217, como reina de Castilla. Pero ella, entendía que una mujer no debía de reinar, ya había tenido la mala experiencia con la nobleza que se había levantado frente a ella, y su deseo era que reinase su hijo Fernando. Este Fernando era a la vez, y por eso digo que no me voy a liar mucho, porque si no, les digo a todos ustedes, hijo del rey Alfonso IX de León. Bueno, habían estado casados en su momento, pero Inocencio III anuló el matrimonio en 1204 por su consanguinidad, pero salvo, puesto que el matrimonio había sido aceptado tanto por el arzobispado de Toledo como por el de Santiago, para que Castilla y León estuviesen en paz, dijo que los hijos sí tenían derecho a heredar, aunque anuló el matrimonio. Fue una cosa un tanto especial. Inocencio III, que era legalista hasta el fondo, pero aún así, dijo, bueno, Fernando, dándose cuenta de que si era demasiado legal, lo que iba a crear era una guerra de nuevo, en vez de mantener la paz, permitió eso. Entonces Fernando estaba en Toro, estamos hablando de primeros días de junio de 1217, se encontraba con su padre en Toro, que en aquella época era Reino de León. Berenguela manda a dos leales suyos, desde aquí de Dautillo hasta Toro, haciendo saber a su ex marido que se encontraba muy mal, que se sentía a morir y que quería ver a su hijo. Estos dos, que eran su mayordomo Gonzalo, Rodríguez Girón, y el gran guerrero también de aquí, de la tierra de Campos, Palentina, Alfonso Tello de Meneses, se trajeron a Fernando Quillo, sin que el rey de León no supiese, porque si no, no lo habría consentido. Debieron de llegar aquí el 13 de junio y ese, al día siguiente, por la mañana, el 14 de junio, se procede a la proclamación real. O sea, sé que la reina Berenguela cede la corona a su hijo Fernando, que si nos atenemos a las fechas reales, o más probablemente reales, le faltaba una semana para cumplir 16 años. Muy jovencito todavía. De aquí, la comitiva sale a Palencia, donde es reconocida, y a 1 de julio en Valladolid, probablemente el 1 o 2, son reconocidos en cortes el tiempo que se tarda en mandar delegados a todos los ricos del reino para que vengan todos aquellos delegados en cortes que tenían que ir a reconocer al rey. Así se hizo, y Fernando, pues, comenzó su glorioso reinado, que, bueno, pasa de la apostolidad como el de Fernando III del Santo, ¿verdad? ¿Es el único santo que tenemos en España que fuese rey? Tenemos a San Hermenegildo, pero que no llegó a reinar, el hermano de Recaredo. Ya sé, para quien no lo sepa, pues bueno, Recaredo y Hermenegildo eran hijos de Leovigildo, y Leovigildo era aún arriano. Es verdad que Leovigildo consiguió una cosa muy importante, que es prácticamente que el Imperio Romano de Oriente diese la independencia real a España, a la España visigoda, puesto que hasta ese momento todavía seguía siendo un estado, vamos a llamarlo entre comillas, súdito del Imperio Romano, en este caso de Oriente. Leovigildo está a punto de conseguirlo, pero en Bizarro no acaban de ver bien que sea arriano. Leovigildo cometió un error para sus teorías, que fue entregar la educación de sus hijos al gran San Isidoro de Sevilla. Y San Isidoro convirtió a los hijos en católicos. Exactamente, claro. Entonces, cuando Hermenegildo tenía que heredar, le dijo a su padre que él cuando llegase a la corona, convertiría al reino en católico. Eso hizo, hay más cosas entre medias, pero no se trata de hablarla, que Hermenegildo quedaba a ser muerto mártir por su propio padre. El siguiente heredero era su segundo hijo. Nuestro conocido Recaredo, tercer concilio de Toledo, todas estas cosas que nos gustan y sabemos. Recaredo le volvió a decirlo a su padre. Su padre ya no tuvo más que tener que asumir... Nos va a matar también, claro, se queda sin herederos. La España de los godos arrianos tocaba su fin. En cuanto murió el padre, Recaredo lo primero que hizo fue su conversión formal en Toledo y la segunda, o sea, la conversión de la corona en Toledo, y la segunda, el tercer concilio de Toledo, tan importante porque se unificaba la ley, se unificaba la religión y se unificaba de alguna manera la cultura. Todos los españoles pasaban a partir de ese momento a ser iguales, con mismos derechos y deberes, y además se consiguió que a Roma Oriental, esta vez sí, decidió desentregar a España esa, entre comillas, libertad, que la convirtieron en la nación más antigua, tal como entendemos hoy en día las naciones de Occidente. Pues esa es la historia. Bueno, tenemos que ver, a ver cuánto tarda Isabel la Católica en ser santa, que yo creo que va tocando. Pero bueno... San Fernando tarda muchos siglos, porque había muchas expresiones, sobre todo de los franceses y de otras coronas, que decían, ya tiene España San Almenegildo, no necesita otro, pero es que San Almenegildo, como hemos dejado claro, no le llegó a reina. Y aunque el propio Inocencio III declara a Fernando III nada más morir, digno de algo de santidad y con derecho a ser tratado como santo en la Santa Iglesia Catedral de Sevilla, tenemos que esperar casi cinco siglos para, quiero recordar que Clemente VII, hablo de memoria, ya declare a San Fernando Santo Urbi, Eto Urbi, ¿no? Vale. Pues esa es la historia de Fernando III. Ahora hay que ver cómo dais vosotros, la asociación Fernando III, con, bueno, cómo recuperáis este acto, que creo que el primer año fue en 2014, creo recordar. Sí. ¿Cómo, no sé si fuiste tú o alguien de la asociación, cómo dais con este hecho que fue aquí y empezáis a promoverlo desde el primer año? Ahora que es un pueblo chiquitito, pero hoy ha habido bastante gente, ¿no? Sí, ha estado animado, ha estado animado y, bueno, hay que seguir luchando para que cada año esté más animado. Nosotros ya teníamos una... Nuestra asociación se funda antes de comenzar con este proyecto y ya le habíamos pedido prestado a San Fernando su nombre para ponerle en nuestra asociación, pues, bueno, pues un poco, creo que te lo he comentado antes, pues por el simbolismo que tiene San Fernando de buen gobierno, de re ejemplar, de símbolo máximo de las virtudes hispánicas y castellanas. Claro, eso, pues, nos llevó a profundizar en el conocimiento de la vida de San Fernando y es ahí que nos encontramos con algo prácticamente desconocido, que es que había sido proclamado rey de Castilla en Palencia. Entonces, bueno, ya buscamos más información y una vez que la concretamos vinimos aquí al pueblo y le dijimos al alcalde, que sigue siendo el mismo que la actual, que teníamos intención de hacer aquí un acto y plantar un ormo y una serie de cosas para recordar esto. Aquí en el pueblo sí lo conocían algunos, los mayores, pero siempre lo habían visto como una cosa imposible, levantar esto. Entonces, claro, nuestra presencia hizo que ellos mismos cogesen ánimos renovados. Y, bueno, yo creo que en general pues hemos hecho un buen equipo estos diez años y se han conseguido muchas cosas para lo que a nosotros nos interesaba, que era recordar que el Fernando III fue proclamado rey aquí y como palentinos pues también un orgullo. Y, además, siempre hemos intentado que sea un símbolo de esa esperanza que hay que tener y de que con trabajo se consiguen cosas para otros, ¿no? Y para el pueblo concretamente, pues cualquiera que hubiese estado en esta localidad hace diez años y este ahora se cree que está en otro planeta porque el pueblo ha pegado un cambio radical gracias a esta iniciativa que nosotros planteamos hace diez años. Un pueblo tan pequeño que perdí en Palencia yo cuando me contactó Luis no tenía ni idea de esto, de que esto pasó y menos en un pueblo así. Y también me ha llamado la atención que cuando venimos, un pueblo es muy chiquitito, podéis mirar fotos en internet, pues tiene un pedazo de iglesia tremenda. Fíjate, Javier, que este pueblo a principios del siglo XX tenían cerca de 1200 habitantes y ahora apenas quedan ciento y pico. Ahí lo perdimos. La mitad de las que se están abandonadas. Es ese prototipo de pueblo de lo que se llama hoy en día la España vaciada que en algún punto son las dos grandes mesetas y especialmente en el norte que tú lo has visto como castellano del sur que aquí son pueblos más pequeñitos y por lo tanto pues tienden a quedarse cada vez más asfixiados. En las capitales lo chipan todo. Absorben toda población. Pero bueno, yo abogo por volver a los campos o sea, a los campos y a las ciudades pequeñas o a los pueblos porque las ciudades son Babilonia contemporáneas y cuanto más lejos de ahí pues mejor. Esto siempre lo digo en mi canal, ¿no? En la vida de pueblo la vida mejor. Sin duda. Y comentaba el tema de la iglesia porque todos los pueblos por pequeños que fuesen siempre tienen una iglesia de piedra que levantaron durante siglos quizás incluso muchas veces pero aunque fuesen muy pocos vecinos tenían su iglesia, no faltaba. Y aquí hay un pedazo de la iglesia tremenda pero muy grande y por dentro es maravillosa, grabado, no sé si lo pondré por aquí algunas imágenes y si lo puedes contar un poquito la historia de esa iglesia. Sí, la actual iglesia está construida a principios del siglo XVI por el obispo Francisco de Reynoso que era natural de aquí. Una de las familias poderosas de la tierra de Campos emparentada con los Girón, con los Telles Meneses, con los Cisneros y este hombre fue secretario del papá Pío V durante creo que casi 30 años en Roma. Cuando muere Pío V él se vuelve aquí y vuelve pues no volvió pobre. De hecho tú has visto que hay incluso algunos cuadros de la escuela de Rafael y entonces esto debía de ser muy pequeñito en aquella época. Él lo que hace es sobre las ruinas o lo que quedase de la antigua fortaleza de los Girón aquí pues crea la iglesia y claro hace una iglesia que es prototípica del gran poderío de las escuelas españolas del siglo XVI y realmente bueno como lo que estábamos viendo antes que tiene todo. Tiene desde todavía que se conserva la antigua virgen románica del siglo XIII hasta bueno es que yo creo que será mejor que lo enseñes tú que lo expliques yo porque sí sí y bueno pues así se construye y bueno pues aquí sigue aquí sigue y la verdad es que hay que decir que está muy bien conservada mucho más bonita por dentro que por fuera también hay que decirlo. Sí la verdad que sí la verdad que sí bueno aparte la docena importante está en el interior de los isles juntan tanto románico como ha dicho Luis y barroco una de hay una de retablos bueno increíble y pinturas es que me da miedo calificar porque depende del año que sea justo a lo mejor te ver uno y te dices que eso no era barroco porque no sé qué bueno barroco plateresco por eso te digo que no me quiero que me enteren porque todo que soy experto siempre hay alguno que te va a corregir que vean las fotos y cada uno y casi se me olvida pero me gustaría que comentases algo porque en esta iglesia hay en la cúpula hay unos escudos entre ellos está los de Girón y lo hemos estado comentando en la iglesia y esto hay que comentarlo en el vídeo porque la historia es buenísima que es uno de los personajes que pregunta el Girón si me lo puedes explicar tú le tenemos si se lo puede aquí justo este personaje de aquí que este sería Gonzalo Rodríguez Girón hijo de Rodrigo de Rodrigo a ver si Gonzalo Rodríguez Girón hijo de Rodrigo Girón y padre a la vez fueron una saga que fueron mayordomo de los reyes de Castilla durante casi 100 años lo que era una familia de ricos homens de la nobleza castellana del siglo XIII y en aquella época eran señoríos sobre todo no se hablaba en ciertos territorios como Álava y demás que tenían todavía guardados en los condados romanos antiguos que no se hablaba de señoríos y bueno él era mayordomo de Alfonso VIII durante la batalla de la nave de Tolosa y claro hay dos temas que hemos visto allí por un lado los tres girones que esos son de un antepasado suyo del primer del primer girón que era uno de los hombres de confianza de Alfonso VI Alfonso VI al ser derrotado en la batalla de Sagrajas creo que está en la actual provincia de Badajoz en la primera invasión a la monavide pues tuvo que salir a a la espuela de caballo de ahí y cabalgar hasta ciudad Rodrigo que hay distancia para encontrar la primera ciudad fortificada cristiana entonces él iba con su escolta básicamente y este que entonces era todavía González creo que era Rodrigo González pero no lo digo de seguro le dijo a su señor rey mi señor usted marche que yo me quedo aquí frenando a los musulmanes y así fue el rey consiguió llegar a ese Rodrigo y dos días después llegó este este hombre este todavía en aquellos tiempos de cabal de leonas porque Alfonso VI era básicamente el rey de grande en aquellos tiempos con todos sus ropajes he hecho jirones y le dio le dio Alfonso VI el título de señor de jirones de hecho bueno pues ha quedado aquí reflejado el el escudo que hoy en día sería pues el de los educados una que son los descendientes de esta familia el gran educado de una que ya estaría en Sevilla como toda la vieja nobleza castellana que se acabó trasladando al sur y luego hay otro escudo que es la la cruz floreada la cruz lisada que es la cruz de las navas o señal del cielo del cielo es la y en este caso la más concreto en dorado porque a todos los caballeros que participaron en la batalla de las navas y a las ciudades que participaron en la batalla de las navas Alfonso VIII les dio el derecho a aportar el emblema de la señal del cielo que se aparece durante la batalla y concede la victoria haciendo un paralelismo entre la batalla de las navas de Torosa con la batalla de Puente y leído 312 en que Constantino derrota a los no católicos y entonces este sería este símbolo que tanto lo hemos visto por ahí sobre todo porque luego se denomina popularmente gruden a la traba sobre todo cuando está pintada en rojo pues nace de la batalla de la caballa de Torosa y se puede encontrar en muchos sitios y en muchos linajes naturalmente este este personaje y aquí en este pueblo pues se encuentra porque era su su casa señoría pues la historia española pues supongo que todos los países tendrán notas estas pero la nuestra por supuesto hay uno un espectador que nos dice que no tan rica como nosotros desde luego que no porque tenemos la mejor historia del mundo no es que sea español que también sino que te pueden saber datos de lo que pasó aquí en España y luego en América y en África y en Europa y en Asia por todo el mundo que es una historia universal además historia universal y vamos para tener 300 películas de estreno cada día desde luego pues bueno yo voy a animar a la gente a pasarse por estos actos de conmemoración que son en Autillo al lado de Palencia a mediados de junio viene siendo siempre lo hacemos el sábado más cercano al 14 de junio entonces bueno ahí van a andar nosotros en cuanto la fecha más o menos está cerrada ya empezamos a comentarlo en nuestras redes sociales más que nada por la gente que viene de fuera pues también que pueda ir preparando así que síganos en nuestras redes sociales que ahí anunciaremos el próximo año pues bueno para el año que viene a lo mejor también está mi canal y hacemos una campaña de publicidad buena yo creo que hay muchas cosas que hacer la verdad podemos hablar otro día incluso de la batalla de la Sanada de Tolosa que hemos pasado un poco de esos años y está tan relacionada con todo hay dos grandes batallas en España bueno en muchas donde hay dos grandes una es Navarro de Tolosa y otra es Lepanto de tal importancia que toda España está plagada de simbolismos en las iglesias en las casas en los hay que conocerles entonces te das cuenta aquí hubo alguien que ha combatido aquí impresionante lo importante es que fueran porque son dos son dos victorias definitivas de salvación frente al musulmán que es nuestro enemigo tradicional y que si las hubiésemos perdido no estaríamos aquí hablando de estas cosas seguramente era así si se llegaba a perder las navas bueno a lo mejor las navas hubiese retrasado incluso le panzo es tremendo si España al final se construye en la lucha contra el Islam y hoy pues parece que nuestros políticos están haciendo todo posible para islamizar España ahora se deconstruye en la lucha frente a su tradición católica porque lo que había en España ahora es una deconstrucción de España y entonces tienes que hacerlo contra su tradición contra su identidad contra su historia y contra su verdad antaño los gobernantes combatían al Islam dejándose la vida y ahora los gobernantes financian mezquitas bueno antaño la gente podía equivocarse o no pero nadie dudaba de que tenía que defender su tierra su cultura y su fe hoy en día entre nosotros hay gente que odia nuestra cultura nuestra tierra y nuestra fe y eso es un problema mucho más serio que te da el enemigo al otro lado de la frontera pues bueno para combatir eso ya sabéis lo que tenéis que hacer darle like placet me al vídeo seguirnos en este canal a la asociación Fernando III que voy a poner enlaces en la descripción del vídeo por ahí os podéis pasar y pues combatir esto la gente que conozcáis que es de Palencia Valladolid esta zona pues pasárselo para que el año que viene pues se venga por aquí que ya digo yo que están estupendamente para ser lo pequeño que es el pueblo pues el ambiente es espectacular y además ha sido un grupillo bueno que nos hemos juntado de camaradas pues se aprende muchísimo además con Luis es un libro abierto para escucharle durante horas entonces bueno pues os podéis acercar y conocer esto de primera mano y bueno pues a defender la historia de España y todo lo que significa hacer iniciativas como esta a lo mejor en vuestro pueblo tenéis una cosa quizá no una coronación de un rey pero algo importante un personaje destacado alguien que financió vuestra el Gels y vosotros no lo sabéis pues oye habrá que investigarlo habrá que recuperarlo y pueden salir eventos modestos pero importantes como el que se está organizando aquí en Autín pues no sé si quieres decir algo Luis para despedirnos y muchas gracias nada que apoyo completamente todo lo que has dicho y eso que hemos pasado una jornada estupenda y que hacemos otras cosas aparte de esto y bueno pues el año que viene en este tema concreto desde aquí Autillo 14 de junio ya el año que viene 5807 todo el que quiera será bienvenido por supuesto y pasaremos un día de verdad del orgullo de lo nuestro pues estupendo pues gracias Luis por este rato que ya llevamos un buen rato pero bueno a la gente seguro que se la hace corto pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente gracias